¡Muy buenas, Colox! Mi nombre es Rexon y os doy la bienvenida a la Astronave de Mario. Casi tres años después de su salida y con una secuela más que anunciada, Zelda Breath of the Wild sigue sorprendiéndonos y ocultándonos montones de secretos y misterios sin resolver. Aunque, con el anuncio de su secuela, uno de estos misterios ha empezado a salir a la luz, gracias a los fans que se mueren de ganas por saber qué ocurrirá en este nuevo juego. Este misterio que parece estar relacionado con la arquitectura de la cueva en la que se encuentran Lin y Zelda en la secuela es el de ¿Quiénes o qué son los Zonai o Zonen? Hoy en este vídeo intentaremos revelaros todo lo que se sabe sobre esta antigua raza y su posible importancia en la secuela. En el conocido Hyrule han coexistido y habitado montones de razas diferentes de todo tipo, acuáticas, aéreas, terrestres y todas estas razas han tenido su propio hábitat. Aún así, hay algunas especies que han desarrollado sus propias infraestructuras y diseñado su propia arquitectura durante toda la historia de la saga. Algunos de los ejemplos más claros serían los Irianos, los Zora, los Twili o los Sheikah. Pero en el reciente Breath of the Wild descubrimos entre tantos santuarios Sheikah y Bestia Divina unas ruinas un tanto peculiares esparcidas por todas estas tierras y con el epicentro en el mismo corazón de Farore. Estas son las ruinas de la raza Zonai o Zonen. Nadie sabe cómo eran realmente los Zonai, puesto que nunca se habían mencionado anteriormente en la saga. Lo más cerca que podemos estar de saber cómo eran los Zonai es a través de las vestimentas de bárbaro que podemos encontrar hechas de huesos, pieles y tintes que parecen ser diseñadas para humanos. Así que es muy probable que tuviesen una apariencia humanoide. También podríamos especular si eran una especie de aves o adoraban algún tipo de estas, ya que muchas de sus estatuas representan a este tipo de animales, al igual que serpientes o dragones. Los Zonai son los responsables de muchas de las infraestructuras y construcciones que visitamos y vemos a lo largo de nuestro viaje por el Hyrule de Breath of the Wild. Se podría decir que son casi tan importantes o más que los Sheikah. Los Zonai son los constructores de los tres laberintos esparcidos por las zonas de Gerudo, Akala y Ebra. Y aparte también en esta última zona son los responsables de la construcción del gran portón de piedra que protege la cueva del fósil de la gran ballena de Ebra. Pero esto no es nada comparado con la imponente meseta del trueno donde encontramos simbología de su tribu como las cabezas de dragón repartidas por toda esta. Por cierto, lo que se especuló que podría ser el espejo del crepúsculo de las ruinas de Arecal también es construcción suya. Al igual que los diferentes pilares de piedra o la arquitectura que encontramos en las ruinas de Umbra, tótems en forma de pájaro incluidos. Pero si hablamos de la arquitectura más importante de los Zonai, tenemos que dirigirnos a las ruinas Zonai en el centro de Farore. Aquí, alrededor del lago Draco, las ruinas más notables se alzan entre columnas con motivos Zonai, esculturas con forma de serpientes, dragones, aves y el gran dragón que custodia la fuente del valor. Muchas tribus de la saga Zelda han presentado diferentes símbolos identificativos. En el caso de los Zonai, el símbolo que más se repite es una espiral bastante misteriosa que se encuentra en sus diferentes construcciones y ruinas. Incluso si mucho me aprietas, se encuentra hasta en los bloques de los puzles de los propios Kolok. Una flipada. Hasta ahora hemos hablado de lo que se sabe de los Zonai en Breath of the Wild. Pero, ¿y si nos ponemos a hablar de la posible importancia de esta tribu antigua en Zelda Breath of the Wild 2? Sí, Kolok, es más que probable que la caverna en la que Link y Zelda se encuentran en el tráiler de la secuela de Breath of the Wild sean unas ruinas o una mazmorra de la tribu Zonai. Y no estamos hablando de los murales con aspecto de pinturas primitivas que muestra a quien parece ser Ganondorf y Link, sino a la arquitectura de las construcciones de la propia caverna. Esas paredes llenas de formas bastante extrañas, las columnas destrozadas situadas al lado del riachuelo donde descansan Link y Zelda, que presentan motivos muy parecidos a las vistas en las ruinas Zonai. Y la prueba más que definitiva, el puente de piedra por el que cruzan los protagonistas. Un puente sostenido por esculturas de lo que parecen ser representaciones de algún tipo de animal perruno o lobo humanizado. Esculturas que en diseño y apariencia recuerdan mucho a las vistas en el exterior de las ruinas. Y por último, la entrada de lo que parece ser la propia caverna. Que sí, que canta mucho que ha sido diseñada por esta tribu. Sigue los patrones del dragón visto en la Fuente del Valor y recupera los patrones geometrizados que hemos visto ya en las diferentes ruinas. Blanco y en botella, leche Lon Lon. Me juego lo que sea que sabremos más de los Zonai en esta secuela. Tribu que seguro que va a ser más que importante. Y nada más Colox, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Esperamos que ahora sepáis más sobre esta misteriosa tribu antigua y sobre su arquitectura. Ahora cuando volváis a entrar en vuestra partida de Breath of the Wild, seguramente veréis todas estas infraestructuras de forma bastante diferente. Bueno Colox, por el momento yo me despido. Pero tranquilos y tranquilas, que volveremos muy pronto y con mucho más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!